El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Esta fiesta fue transformada por el Papa Pío XII en el año 1956 en la fiesta del 1 de mayo en la que los hijos de Adán y Eva, condenados a la ley del trabajo, veneran y invocan al dulce carpintero de Nazaret que les enseñe a buscar en el motivo de dicha para esta vida y la del más allá. Es verdad que ganar su vida con sudor de su frente es... cuesta, ¿no? Cuesta, pero así es. Desde el pecado original conocemos el sudor de frente. Tenemos que ganar nuestro pan con sudor de nuestra frente. Y curiosamente en este juicio, después del pecado original, Dios condenó a Adán a ganar su pan, pan de su familia con sudor de su frente y no a Eva. Por lo tanto, las que quieren tener sus profesiones, sus diplomas, ganar y trabajar como esclavas fuera de su casa, Dios no les impuso esta ley, gracias a Dios están libres. Les Adán que tiene que ir a buscar, a trabajar y ganar su vida. Hay excepciones, pero lo normal, Eva, más bien debe ser madre de los vivientes, poblar cielo y tierra con hijos y más bien que su profesión y ganar unos centavos y después llevar mucha gente hoy soltera. ¿Qué vida llevan? Más bien ofenden a Dios y tienen una vida que no agrada al Señor. Todas estas solteras que sean yo libre, que tengan sus aventuras, contradicen la ley de Dios, de hecho. Por eso, San Pablo dice que la mujer se case, tenga hijos, educa hijos, es la más grande obra que pueda hacer, puesto que todo el dinero del mundo no vale un ser humano, no vale un hijo. La oración de la misa dice, oh Dios, Creador de todas las cosas, que has impuesto a los hombres la ley del trabajo, haz por tu bondad que siguiendo el ejemplo de San José y bajo su patrocinio, realicemos con perfección la obra que nos mandas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Y la lectura de la epístola sacada del capítulo 3 a los colosenses, les aconsejo leer todo este final de la carta a los colosenses a partir del capítulo 3, puesto que habla de las virtudes y la iglesia recomienda a todos sus hijos, tener caridad, que es el vínculo de la perfección, tener caridad, que es el vínculo de la perfección. Ustedes saben todo el problema del primero de mayo y todos los problemas del siglo XIX, del XX, pero todo esto es fruto de la revolución anticristiana, porque finalmente el sistema cristiano de las corporaciones era más bien libertad. La empresa era como una familia, como una empresa familiar, y no había esta oposición del patrón con el trabajador y el trabajador con el patrón. Esto es una novedad revolucionaria. En el tiempo cristiano, las empresas eran como familiares, había corporaciones y todos tenían sus derechos, sus sueldos honestos. Era como una empresa familiar. Esta revolución mal llamada francesa, mazónica, libera, anticristiana, que eliminó todo lo que había traído la civilización cristiana y entregó a la gente, más bien a la merced de los que le querían ganar dinero a costa ajena. Y en el siglo XIX son los sociólogos católicos que han propuesto leyes mediante deputados católicos de humanizar el trabajo. Después de la revolución, se sabe, la iglesia fue puesta fuera de ley. Todas las iglesias en Francia fueron confiscadas y profanadas y habían hecho una iglesia sismática bajo el poder de los revolucionarios y los católicos que no aceptaban esto fueron perseguidos de muerte. Entonces, lo que pasó en el siglo XIX es fruto de la revolución anticristiana. Y como el protestantismo falsificó la Biblia, falsificó también la ley del trabajo, puesto que para los protestantes la bendición de Dios es tener bienes de este mundo. Y por lo tanto, más bien, mejor dicen para ellos de bien, lo que es falso, pues que la bendición del Nuevo Testamento más bien es la santidad. Busca en primer el reino de Dios, su gracia, lo demás será dado por añadidura. Entonces, dije, son los sociólogos católicos que prohibieron, más bien que hicieron leyes o propusieron leyes para prohibir, por ejemplo, el trabajo de los niños, prohibir el trabajo de las mujeres en cintas, poner trabajo de ocho horas, las leyes sociales, todo eso. El seguro social, todo eso, son inversiones católicas, no olvidemos. Después el marxismo vino y desparató todo, con ideas falsas, totalmente falsas. Pero sabemos los millones de muertos que hizo el marxismo hasta la fecha, ¿no? La avaricia es una idolatría, dice San Pablo. La avaricia es una idolatría, la pone al mismo nivel que la fornicación adulterio, Efesios 5.5. Y por gracia en la vida que la gente pierde la fe, pierde la esperanza, pierde la caridad, y donde no hay fe, esperanza, caridad, ¿qué hay? El materialismo, puede engargarizarse con bonitas palabras de derecho, de justicia, derechos humanos, o esto, o qué, son bonitas palabras robadas al cristianismo, de hecho, pero vaciadas en su contenido. Donde hay caridad, donde hay gracia, santidad y caridad, está el Espíritu Santo. ¿Y dónde está la caridad del Espíritu Santo? Y bien, hay justicia, hay tranquilidad, hay paz, hay humanidad, hay realmente fraternidad. Y esto fue eliminado, por desgracia, por el ateísmo liberal, marxista, mazónico, comunista. Y de ahí las pugnas tremendas que tuvieron lugar. Y finalmente llegamos a lo de esto del primero de mayo. Pero en tiempo cristiano, esto no era necesario. Esto no era necesario. Donde hay caridad, ahí están todos los mandamientos. Amar a Dios más que todo, de toda tu alma, fuerza, entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Bien, entonces, la lectura sacada hoy de la Carta a los Colosenses, nos habla de las virtudes cristianas. Y no es azar, si la Santa María Iglesia, en esta fiesta, nos habla de esas virtudes. Hermanos, dice, si fuisteis, pues, si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la dirección de Dios. Buscad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Perdón, pensad, pensad en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Hubo casos de patronos cristianos que realmente eran padres del pobre y tenían todo lo que pudieran hacer de bueno, porque pensaban en las cosas de arriba. Estáis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también os manifestaréis gloriosos con Él. En tiempo cristiano, la gente buscaba el reino de Dios, la gloria y la salvación eterna. Por lo tanto, no se apegaba a las cosas de este mundo. Y como decía un padre de la iglesia, en lugar de robar lo ajeno, daban más bien los suyos al pobre. Huid de los vicios antiguos. Un cristiano debe evitar los vicios antiguos, Dante, del paganismo. Mortificad vuestros miembros, terrenos, la fornicación, la impureza, la libiendad, la conclicencia y la avaricia, que es una especie de idolatría, entonces la avaricia es una especie de idolatría. Es verdad que una empresa tiene que ganar y tener un capital para poder avanzar, comprar las máquinas nuevas, etcétera, etcétera, es lo necesario, lo sabemos, pero de ahí dar un sueldito de miseria y guardar todo lo demás, esta avaricia es un sueldo, debe ser suficiente para una familia. Entonces, la avaricia, que es una especie de idolatría, por las cuales viene la cólera de Dios, y en las que también vosotros anduvisteis un tiempo cuando viváis en ellas. Entonces, hermanos, cuando la gente vive, cuando la gente no mortifica a sus miembros terrenales y practica la fornicación, la impureza, la libiendad, la conclicencia, la avaricia, que es idolatría, y bien, por estas cosas viene la cólera de Dios. ¿Y qué significa? Significa que Dios se retira de un cierto modo, retira sus luces, su ayuda y la gente. Hoy estaba mirando unas noticias en Francia, por ejemplo, cuánta pleita entre los manifestantes no autorizados, la policía peleándose, gritándose, como locos, ¿no? Y que todo eso es falta de caridad, falta de fe, de caridad, sí. La gente se olvida de Dios, entonces. Pero ahora, depone también todas estas cosas. Ustedes como cristianos, no solamente no deben andar en fornicación, crucifixencia, avaricia, que es idolatría, también deben deponer también la ira, ira, indignación, maldad, maledicencia, torpe lenguaje, todo eso no es digno de un cristiano. Si usted trabaja, por ejemplo, en una oficina, en una fábrica, o una escuela, donde quiera, bien, usted debe evitar esos torpes lenguajes. No os engañéis unos a otros, no os engañéis unos a otros, en los negocios, por ejemplo, en todo, en todo, pero en los negocios. Si cada uno fuera honrado en los negocios, andarían mejor. No os engañéis unos a otros, despojados del hombre viejo, con todas sus obras, vestidos del nuevo, del cristiano, que sigue los mandamientos, que vive en gracia, vestidos del hombre nuevo, que sin cesar, se le nueva para lograr el perfecto conocimiento, según la imagen de su Creador. En quien no hay griego, ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, huesita, siervo libre, porque Cristo es, lo es todo en todos. Entonces, ¿dónde hay fe? ¿Dónde hay cristiandad? ¿Dónde hay caridad? Que, hermanos, no hay racismo, no hay griego, ni judío. Bueno, judíos y griegos, aquí son paganos, se detestaban. Entonces, ¿dónde hay fe? ¿Dónde hay caridad? ¿Dónde hay bautismo? ¿Dónde hay? ¿Dónde está el Evangelio vivo y vivido? Bien, no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni bárbaro, ni romano, porque Cristo es todo en todos. Los une la caridad fraterna. Vosotros, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas y misericordia, incluso en el trabajo, en tráfico, donde quiera que uno esté, revestidos de entrañas y misericordia, es decir, tener un corazón bueno, caritativo, misericordioso, revestidos de entrañas y misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, longanidad, soportándoos y perdonados mutuamente, siempre que alguno diere a otro motivo de queja. Como el Señor os perdonó, así también perdonados vosotros. Y después, y aquí empieza la lectura de hoy, por encima de todo, esto, vestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Y que, hermanos, donde hay amor de Dios y amor del prójimo, y uno vive en santidad y caridad, tiene el Espíritu Santo, y bien, va a sí tener misericordia, va a tener bondad, va a tener humildad, va a perdonar, va a aguantar y soportar y tratar bien al prójimo. Pero sobre todo, tenga, dice, caridad, que es el vínculo de la perfección. Ahora, no es posible tener caridad y vivir en pecado. Cuando uno vive en pecado, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Y San Juan dice, el que está en pecado es del demonio. Es del demonio en la primera carta. Y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, pues ahí habéis sido llamados en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. No hay en lo cristiano, en la civilización cristiana, en la empresa cristiana, no debe haber oposición y división. No es patrón contra obrero, obrero contra patrón. Esto no es cristiano. Es una familia, uno todos tiene que trabajar, tiene que trabajar para que crezca y todos tengan su pan. Incluso en tiempo normal cristiano, los ingresos dependían, los sueldos dependían de los ingresos. Cuando hay más, reciben más. Cuando hay menos, reciben menos. Y todos viven, todos viven. La palabra de Cristo habita en vosotros abundante, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. También esto es importante. La palabra de Cristo habita en nuestros corazones. El que es ignorante de la palabra de Dios, el que tiene la cabeza llena de pensamientos malos, feos, impuros, humanos, anticristianos, de violencia, de maldad, de engaño, ¿cómo va a tratar bien a los prójimos? Por eso a veces, ustedes saben, seguramente en unos lugares la gente ya no aguanta ni trabajar ahí porque lo tratan tan mal. No hay paz, no hay concordia, no hay caridad, no hay bondad unos contra otros, chismosos, criticones, injustos, etcétera, etcétera. Eso es una desgracia. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo no habita en nuestros corazones. La palabra de Cristo habita en vosotros, abundamente enseñándoos e exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y dando gracias a Dios en vuestros corazones. San Jerónimo decía en los años 380 cuando los compesinos cristianos de la Tierra Santa iban a sus campos, cantaban himnos y salmos en el camino, en lugar de cantar canciones profanas y hasta de vicios. Y todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por Él. Entonces, queridos hermanos, todo lo que hacemos, bien, hagámoslo, hagámoslo en el nombre del Señor. Y si lo hacemos en el nombre del Señor, bien, aunque nos cueste el trabajo, bien, ni modo, se aguanta y se soporta. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como obedeciendo a Dios y no a los hombres. Eso es también importante. Lo que uno hace, su trabajo, lo hace, sus estudios, sus tareas, lo hace para obedecer a Dios y no a los hombres, teniendo en cuenta que del Señor recibiréis por recompensa la herencia. Servid pues al Señor Cristo. Pidamos que, hermanos, misericordia para todos los que están ganando su vida honradamente, para que Dios los ayude a hacerlo bien, de la mejor manera. Y pidamos también para los dirigentes, ¿no?, para los patronos, para todos los que hacen leyes, que hagan cosas justas y cristianas, y no de este mundo. Y dije todo esto, no dije nada de San José. Sí, y bien, San José es el modelo del trabajador, modelo de un hombre valiente, un hombre responsable, un hombre de fe, de esperanza, de caridad, un hombre que, a pesar de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios encarnado, el esposo de la Virgen Santísima, Madre de Salvador, y bien tuvo que ganar el pan de su familia con sudor en su frente. Entonces, Dios no nos dispensa del trabajo. San Pablo dice, si alguien no quiere trabajar, que no coma, que no coma. Nadie, la pereza es pecado. La pereza, no cumplir con sus deberes es pecado. Entonces, claro, a veces no se puede, a veces hay falta de salud, a veces no hay trabajo. Es verdad todo esto. Pero, el que pudiendo y debiendo, y moviéndose para hacer lo que puede y debe, Dios lo ayudará. Y debemos que hacer la mejor manera. Si entre ustedes hay gente que es, digamos, supervisor o jefe, no sé, en un lugar, no sean ni prepotentes, ni groseros, ni, ¿cómo se llama?, faltando a la caridad. Sean buenos, amables, firmes, sí, exigentes, sí, pero al mismo tiempo caritativos. Cuando San Antonio María Claret estaba en la fábrica de su padre, de textil, era supervisor con otro muchacho. Y bien, el otro muchacho, cuando le tocaba la supervisión, veía algo mal hecho, empezaba a gritar, insultar, desanimar al trabajador a tal punto que el otro tomaba venganza para hacer peor, para fastidiarlo. Y bien, San Antonio María Claret dice, no, eso es falso, no es cristiano. Cuando a él tocaba la supervisión, dice, cuando veía algo mal hecho, mal hecho, buscaba un pedazo bien hecho, y decía al trabajador, mire, esta parte está muy bien hecha, ojalá todo fuera así, y lo tocaba con respeto y amor, y el otro se animaba y se corregía y mejoraba. Entonces, nada de prepotencia, nada de insulto, nada de desanimar a la gente. Que el hermano es el mendigo de la calle, que está ahí tirado por el suelo, tiene su honor, su certidumidad. No tenemos derecho de menospreciar a nadie, debemos honrarnos unos a otros, y amarnos y saber también perdonar por amor a Cristo. Entonces, hacer bien nuestros deberes es muy importante, es muy importante. San Pablo dice que nadie sea flojo, perezoso, que trabaje con sus manos y que dé a los pobres, que no solamente debemos trabajar, sino también ser generosos con los pobres. Pidamos al Señor, dije, misericordia para los que trabajan, para que den el ejemplo del trabajador cristiano. Si usted es a una fábrica y todos ahí los jovencitos, no sé, jovencitas, ahora antes eran las malditas revistas malas, ahora son los celulares, seguramente te enseña una cosa de porquería y media. Hombre, no sea bobo, no tenga miedo. Dice, ¿esto qué es? ¿No tiene vergüenza a mirar estas basuras? Intervenga. Puede decir, pero usted también el año pasado, ¿está acuerdo? Sí, sí, si lo hice fue un tonto de primera, ahora ya me corregí, me arrepentí, ya no lo hago. Hagamos bien las cosas, Dios hermanos. Si usted está en un traje mecánico, hay todas esas imágenes mal hechas, mal, digo, oye, yo vine para hacer un carro, no muriarse esta basura, de eso no tiene vergüenza de hacer esas cosas. Intervenga, Dios hermanos. Que la gente, aunque no digamos nada, vea que un trabajador católico, un trabajador cualquiera que se trabaja, ¿no? Desde el abogado, pasando por el doctor, pasando por el obrero, pasando por el carpintero, pasando por cualquier cosa que haga, que vea que usted no es como los demás. ¿En qué sentido? En el sentido que usted es más responsable, mejor cumplido, hace de la mejor manera las cosas, y es responsable. Igual con el patrón, un patrón que dice ser cristiano, que va a misa, que comulga, debe dar el ejemplo, debe ser un pan de Dios. ¿En qué sentido es un pan de Dios? Debe ser firme, claro, debe ser disciplinado, y poner disciplina, pero al mismo tiempo, debe tratar como hermanos, como hijos, como familiares a sus trabajadores, y no como esclavos, ni prepotentes, ni insultos, ni gritos. Lo mismo si una mujer está, no sé, tiene una servienta, una muchacha en su casa, que es hermanos, ella también tiene su honor, su dignidad, de ser humano en primer lugar, y también llamada ser cristiana. Entonces, denle buen ejemplo, trátanos bien, denle el sueldo justo y correcto que puede, y no el mínimo. No sé si una persona puede venir con el sueldo mínimo, sinceramente, no creo. Entonces, bueno, entonces, seamos justos, un sueldo debe ser suficiente para alimentar una familia. Y bien, si hacemos esto, no sé si San José tenía otros ayudantes, al menos uno sí, lo sabemos, era Jesús. Jesús, por eso San José, es un modelo en todos los sentidos, y ahora, que está en el cielo, fue nombrado santo patrono de la iglesia católica. Es nuestro padre adoptivo, no olvidemos, padre de familia, no tener miedo, invocar al señor San José, que es también terror de los demonios. Entonces, pidamos su ayuda, e invitémoslo como trabajador responsable, como honrado padre de familia, y como trabajador, supongo, cuando entregaba, no sé, una silla, una mesa, una cosa, estaba hecho de la mejor manera, ¿no? que San José nos ayude a ser cristianos de veras, dando el buen ejemplo a los demás, cumpliendo bien con sus deberes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén.